De boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el mochinche Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar De boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el mochinche Soy un caso perdido, me pienso en el ruido y no puedo parar Que suerte que tengo, nena, te temo a vivir Que suerte que tengo, nena, porque es así Dulce, dulce Movete chiquita, movete, sacate, sacate la timidez Cuidate, estoy hecho un demonio, nadie me para, sabes Subite, subite chiquita, subite, subite a mi ritmo feroz Cuidate, estoy hecho un demonio, y la culpable soy Tengo un estado de contentamiento tal que no puedo manifestarlo en palabras Realmente este hombre que voy a presentar, este músico, este creador Nos ha tenido realmente muy contentos con estas músicas En tres minutos, tres minutos veinte, tres minutos treinta de música La gente ponía y estallaba, realmente Estamos acá con nosotros, es un maestro, es un genio, está con nosotros Tengo listo mi equipaje, mi guitarra y mi bongo Tengo muchos para un día, pero plato eso sí que no Tengo un billete de mil, usado, mi vida para salir Cuidado Y un tránsito de la vida, mi mano a la tija, de un viejo café Y un tránsito de la vida, un tránsito de la vida Y un tránsito de la vida, un tránsito de la vida Y un tránsito de la vida, un tránsito de la vida